Es urgente un servicio ferroviario eficiente, de calidad, democrático, inclusivo, sostenible, un servicio ferroviario digno del siglo XXI, no del siglo XIX, que es el servicio ferroviario que tenemos ahora en la línea R12, por ejemplo. Permitan a la ciudadanía tener una alternativa al transporte por carretera. Es imprescindible analizar las alternativas disponibles y pensar en el sistema aeroportuario catalán, pero por completo, porque incluye los aeropuertos de Raus y Girona, pero es que también incluye el de Albaire. Y, evidentemente, en ningún caso la reforma del aeropuerto puede comportar la destrucción del medio natural, del parque agrario del Baix Llobregat ni el incumplimiento de la legislación europea, si no saben en que invertir los 1.700 millones de euros, inviértalos en cercanías y en infraestructuras.